Desmiley y Lombana. Así le decían a mi abuelo Tito en Estados Unidos. Desmiley y Lombana es mi segundo documental. El primero es Carta a una Sombra, que dirigí junto a Miguel Salazar, que es productor ahora de Desmiley y Lombana. Es un documental también sobre mi abuelo, pero esta vez sobre mi abuelo materno, Tito Lombana, que fue un escultor reconocido en los años 40, fue el escultor de los zapatos viejos de Cartagena, pero que a partir de los años 70 más o menos abandonó el arte y se dedicó a algo que lamentablemente muchos colombianos se dedicaron a partir de los años 70. Me parecía importante no solamente contar la historia de Héctora Gómez, sino también esa otra historia, una historia de la que mi familia no estaba orgullosa, sino una historia de la que mi familia se avergonzaba. Y mostrar cómo dentro de casi todas las familias colombianas, quizás mucho más dentro de las familias antioqueñas, existen como estas dos fuerzas o estas dos tendencias. Como en realidad hemos sido muy solapados en el fondo como sociedad y como sociedad. Creo que siempre hemos considerado, nos hemos considerado víctimas de un conflicto y creo que en el fondo también somos victimarios de ese conflicto. Mi abuela no sale en el documental y sale su voz y sale su imagen en archivo, pero ella personalmente no sale y mi mamá tampoco sale en la película. Ninguna de las dos quiso salir y cuando la película se estrenó les pareció que eran pésimas, que eran muy malas. Y después cuando la gente las empezó a llamar y les empezó a decir que les había gustado, que les había emocionado, que la habían agradecido de alguna manera. Entonces empezaron a sentir más curiosidad por la película. Pero inicialmente creo que tuvieron un gran rechazo hacia lo que yo estaba contando y lo entiendo perfectamente también. Creo que para ellas fue muy duro y muy doloroso y yo estaba revelando algo muy doloroso para ellas. Lo que a mí me parecía importante porque creía que no estaba hablando directamente de mi familia, sino en general de lo que te decía antes. Que estaba hablando de las familias colombianas y de alguna manera de un país. Dentro de las herramientas que más usamos para el documental fue un archivo familiar que tenía mi mamá. Un archivo de 8 milímetros y 16 milímetros que a mí me parece muy especial. Digamos que en esos años es un archivo más o menos de los años 50 hasta los años 70. Y en esos años en Colombia muy poca gente tenía cámaras de cine. Entonces es especial también porque muestra a Colombia en una época en la que pocas veces la hemos visto. También es un archivo, digamos que es una película que transcurre entre Colombia e Italia porque mi abuela que en realidad era una italiana, una florentina. Entonces esa parte de la película fue fundamental y fue fundamental también para el montaje de la película. Porque como en la película nadie quería aparecer, pues teníamos esa herramienta para mostrar algo. Si no, no hubiéramos podido mostrar absolutamente nada. Y también la imagen es la manera en la que uno conoce a Tito. Que era un enamorado, digamos, de la estética, de la belleza. Y entonces la mejor manera de conocerlo es a través de su propia imagen. Que fue en realidad lo que él esculpió toda la vida. Él era más un esculptor, yo creo que, de sí mismo. Esta película es como una especie de thriller. Esta investigación se apareció en Nueva York en la Biblioteca Pública de Nueva York con un número que aparecía en un archivo allá. Descubrimos que había todo un expediente judicial contra Tito Lombana que reposaba en los juzgados de los Estados Unidos. Entonces ahí empezó una búsqueda de archivos que nos llevó a una corte de Nueva York. Que nos informó que el archivo estaba en California, en alguna otra corte. Que nos llevó realmente fue a un archivo en Arizona. Y finalmente apareció un archivo guardado en una bóveda en Kansas City. Y después de mucho esperar nos llegó una caja con más o menos 1.500 páginas de archivo judicial sobre Tito Lombana. Pues que enriqueció muchísimo esta historia. Yo creo que lo que tiene interesante Smiling Lombana es que habla del secreto familiar que tenemos todos los colombianos. Creo que todos en la familia tenemos un pariente que de alguna manera ha estado vinculado con alguna rama de la ilegalidad, por así llamarlo. Un pariente que no queremos, una historia que no queremos compartir o que nos avergüenza o que nos la tenemos muy guardada y que es una historia personal. Creo que es parte de nuestro relato en Colombia. Y lo difícil que ha sido crecer en esta sociedad tan contradictoria. Y creo que Smiling Lombana cuenta eso, la historia familiar del abuelo de Daniel Abad y cuenta su secreto desde una manera muy íntima. Desde el relato de su abuela, un inmigrante que llegó a vivir a Colombia desde los 50's, los 60's. Y cuenta eso, la historia de Colombia en los últimos 40 años. Principalmente también un poco la historia del narcotráfico a través del abuelo de Daniel Abad. Una historia de un hombre increíble que fue Tito Lombana con una historia como de una película como esta exactamente.